Que extraídos de la edad media no es uno, no son dos, no son tres, son cuatro. Y bien muchachos, a ver, díganos ustedes lo que están significando en esta ocasión. Somos la seta, vamos a ver la silla eléctrica. Lo van a llevar a la silla eléctrica al condenado a muerte. Y aquí lo tienen, van a ser en esta ocasión por primera vez. Estarán ustedes viendo la primera ejecución en la silla eléctrica a alguien que seguramente se lo merece. Estarán ustedes viendo la silla eléctrica a alguien que seguramente se lo merece. A este hombre, por sus crímenes, hoy se le sentencia a muerte. A este hombre, por sus crímenes, hoy se le hace tensado a muerte. Adiós. ¿Tienes algo que decir? Soy inocente. Hoy todos dicen eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Seguramente algunos niños y algunas niñas no van a poder dormir esta noche. No se preocupen. Es solamente una representación de una situación tétrica que desgraciadamente todavía se sigue practicando. Y enhorabuena. Un aplauso para ellos, por favor, para esta actuación que hoy nos han presentado precisamente los perdugos en esta institución. Creo que ni yo voy a dormir. Muy bien, bueno. Aquí tenemos esta participación. Felicidades, el aplauso de todos los presentes. Y bueno, nos preparamos nos preparamos para recibir a los siguientes participantes. ¿Estamos listos? Vamos a ver quién es el que continúa en esta noche. Gracias. 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 Gracias.